Hey que pasa gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda del día de hoy 7 de enero si eres nuevo en el canal por favor suscríbete me apoyarás muchísimo y bueno a ver que hay en la nueva tienda vale regresaron los alpinistas que se llama maestra de las colinas por 1500 pavos como lo pueden ver maestra de la colina de eeuu maestra de las colinas de canadá la de reino unido la de alemania la de francia la de china la de corea del sur tenemos el pico que se llama vota de esquí vale también están las versiones de hombres que se llama haz de la montaña se llama haz de la montaña de eeuu de canadá de reino unido de francia de alemania de china y de corea tenemos de vuelta a fundido de la temporada 4 por 1200 pavos tenemos a monet del capítulo 2 temporada 1 con su mochila petate platanero 1200 pavos tenemos un ala delta que se llama helicóptero coaxial por 1200 pavos tenemos a meneo de la temporada 3 tenemos a posturas y shaolin por 200 pavos aullido el pack de las ofertas especiales que se llama factor filo y mañana en el cambio de la tienda se va el lote de kratos y eso sería todo gente y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarás muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao